Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco a un lado, sea muy divertido Cinco abajo, hagamos una fiesta Cinco adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Contemos Uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! Uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! Uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡High five! ¡Animales! Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera Soy fuerte como un león Terco como mula Un astuto tiburón Como delfín irá nadando Y ser como flamenco Planer como al corno Correr como un dingo Hay animales dentro de mí Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como un caballo yo haré Puedo ser como gallina Y agitar mis alas Y si me escondo No me encontrarán Como rana saltar O cocodrilo mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar O una jirafa tú serás Como un canguro Y un gato corras Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Hola soy Carla Hola soy Cortis Hola soy Kim Hola soy Jen Hola soy Sean Y juntos somos Hi-Fi ¿Quieren ser un gato conmigo? Soy un gato especial Salgo a caminar Silenciosa seré Nadie me sentirá Mi refresco es Muy dulce y frío Mi ronronear es lo mejor Estoy jugando a ser un gato muy especial Y este gato especial va a ser una bebida especial Tengo mi libro de recetas especiales Un poco de hielo Jugo de naranja Fresas frescas Y una licuadora Los ingredientes perfectos para una bebida especial ¿Quién me hace cosquillas? Oh es lana Me encanta jugar con lana Te atrapé Miau Chup chup Miau Oh mis fresas frescas No debí ponerme a jugar con esa lana ¿Dónde están mis fresas? Mmm Fresas Miau Fresas Oh ¿Cómo llegaron aquí? Y este es un bol mucho más grande que el que tenía antes ¡Qué bien! Mejor hago mi bebida antes de que desaparezcan La receta dice que hay que comenzar con una taza de hielo molido Una taza de hielo bien helado Ahí está Ahora una taza de jugo de naranja Sí Todo junto en la licuadora Luego Una Dos tazas de fresas En este jarro caben Una Dos tazas Bueno Voy a poner Una Dos tazas De fresas En la licuadora Pero todavía me quedan muchas fresas frescas Creo que haré un jugo de fresas extra grande Porque a este gato le encantan las fresas Ahora se mezcla todo Ya está Una bebida deliciosa en un super bol de gato ¿Y eso? Un vaso ¿Quién lo dejó ahí? Qué suerte que hice bastante bebida de fresa Listo Dos bebidas muy especiales Perfecto Perfecto Qué bien Perdón Perdón Círculo Triángulo Rectángulo Círculo Círculo Rectángulo Cuadrado Yo cuidaré a mi mascota fiel Cariño y comida yo le daré Kitty es muy fiel Mi amiga es Y siempre será mi mascota fiel Esta es Kitty, mi mascota favorita A veces le gusta que le acaricie la cabecita Así O que le haga cosquillas en el cuello Y en la barriguita Yo cuidaré a mi mascota fiel Cariño y comida yo le daré Kitty es muy fiel Mi amiga es Y siempre será mi mascota fiel Kitty es una gata feliz Está ronroneando Abajo, quieto, siéntense Oh, perros traviesos Trato que estos perros se sienten Pero no me obedecen Siéntate No hay caso ¿Qué pasaría si los llamo uno por uno? Aquí, Kimmy Ven aquí, ven aquí Perfecto Ahora siéntate Bien, bien Ahora es tu turno, gran perro Sean Aquí, ven aquí Siéntate Quieto Eso, bien Ahora tú, perrita Jen Ven aquí Vamos, ven aquí Ven Siéntate Vamos Por fin bajo control ¿Oyeron eso? Perros que cantan Todos suenan diferente El perro Sean tiene un ladrido grave La perrita Jen tiene un ladrido intermedio Y la pequeña Kimmy ladra muy agudo Mis perros cantan muy bien Podrían ser famosos Los perros cantores Vamos, tú puedes hacer como yo Y famoso ser Como un perro canta Como un perro ladra Como un perro aulla Tienes que moverte Y un perro estrella ser Esto es fantástico Mis perros y yo seremos famosos Vendrán personas de todo el mundo A escuchar cómo cantan estos perros Y cuando todos vengan También tocan instrumentos ¡Guau! Esto es increíble ¡Seremos muy famosos! ¡Cantemos una vez más! Vamos, tú puedes hacer como yo Y famoso ser Como un perro canta Como un perro ladra Como un perro aulla Tienes que moverte Y un perro estrella ser ¡Sí! Sí que tienen energía ¡Ah! Si hay perros cantantes También hay loros bailarines ¿No creen? Debo practicar mi rutina de baile ¿Quieren bailar también? Si bailar tú sabes Y lo haces como yo Una estrella tú eres ¡Uh, uh, uh, uh! Canta como un loro ¡Squad, squad, 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 squad! Sígueme y baila Sin parar Tienes que moverte ¡Sí, sí, 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 sí! Sé que tú puedes Un loro estrella eres ¡Squad, squad, 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 squad! Gracias a todos ¡Bailaremos, bailaremos, bailaremos todas! ¡Cai, si! ¿No mires, Chini? ¿O vas a arruinar la sorpresa? Está bien, Jen ¡Sorpresa! Es un Chini-móvil Un auto para salir a pasear ¡Fantástico! Un Chini-móvil ¿Podemos salir ahora? ¿Qué te parece un paseo a la luz de la luna por el parque? Para ver a nuestros amigos animales ¿Un paseo a la luz de la luna? ¡Qué buena idea! Aquí vamos rumbo al parque Con la luz de la luna me gusta pasear Con la linterna iluminaré ¿Oyes, oyes? ¿Quién está ahí? ¡Jú, jú! Y viene de ahí ¡Jú, jú! ¡Jú, jú! No puedo ver Es un búho marrón Que me mira a mí ¡Jú, jú, jú! ¡Hola, búho marrón! ¡Jú, jú! ¡Hola! Soy yo, soy yo ¡Jú, jú! ¡Adiós, búho! ¡Uy! ¡Qué emocionante! Veamos qué otros animales podemos encontrar, Chini Con la luz de la luna me gusta pasear Con la linterna iluminaré ¿Oyes, oyes? ¿Quién está ahí? ¡Ribbit, ribbit! Y viene de ahí ¡Ribbit, ribbit, ribbit! ¡La puedo ver! Una rana es Que me mira a mí ¡Hola, ranita verde! ¡Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit! ¡Salta, salta, ranita verde! Veamos qué animales allí en este árbol, Chini Con la luz de la luna me gusta pasear Con la linterna iluminaré ¿Oyes, oyes? ¿Quién está ahí? ¡Crich, crach, crich, crach! Y viene de ahí ¡Crich, crach, crich, crach, crich, crach! ¡La puedo ver! ¡Una cerigüeya! Que me mira a mí ¡Hola, señor cerigüeya! Creo que lo asustamos, Chini Él me asustó primero cuando hizo... No hay nada que temer Siempre que no nos acerquemos mucho Es hora de volver a casa ¡Fue fantástico, Chini! ¡Fue fantástico! ¡Fue fantástico, Chini! Hola, soy un murciélago y cuelgo cabeza abajo Soy un gran murciélago, les quiero contar Cuelgo de mis patas porque así yo quiero estar ¡Está anocheciendo! En la noche los murciélagos como yo despiertan ¿Les gustan mis alas? Solo en la noche a mí me gusta volar Frutas muy jugosas ahora yo voy a buscar Los murciélagos son muy divertidos Duermen de día colgados cabeza abajo ¡Ya es de día! Y ya saben lo que debo hacer ¡Buenas noches, amigos! Uno, dos y tres ¡Claro, laro, la, 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 la! Había una vez dos pequeñas zarigüeyas Eran hermanos, se llamaban Nick y Gus Nick y Gus eran dos pequeñas zarigüeyas traviesas Y eran muy, pero muy curiosas Oye, Nick, aquí estoy Está amaneciendo, hora de dormir Hay que regresar a casa Sí, lo sé, pero ¿No sería mejor estar despiertos todo el día para ver cómo es? Sí, quedarnos despiertos Sí Tendremos problemas Nick y Gus son animales nocturnos Normalmente duermen en el día y están despiertos de noche Y no todo lo contrario Oye, Gus, dime, Nick Siempre he querido saber cómo es la casa de un ser humano por dentro Ven, vamos a ver Entonces, Nick y Gus entraron en una casa de humanos para mirar No puedes estar cansado, Gus Todavía queda mucho por ver No, para nada Dicen que aquí hay un árbol muy frío y mágico que está lleno de comida ¡Ahí hay uno! ¡Oh! ¡Au! Oye, Nick ¡Qué desorden! Miren, son un par de zarigüeyas muy traviesas Nick y Gus se estaban divirtiendo solos en la cocina Entonces, Gus recordó algo que mamá zarigüeya les había dicho Oye, Nick ¿Recuerdas que mamá nos dijo que hay cosas humanas que están despiertas en el día? Creo que los humanos les dicen niños Oye, si yo viera un niño aquí Lo tiraría al suelo y le haría cosquillas Sí, eso Y si yo viera un niño, le haría ¡Bú! Para asustarlo En la casa vivía una niña que no estaba acostumbrada a ver zarigüeyas traviesas en la cocina ¡Ah! ¡Zarigüeyas! ¡Ah! ¡Una niña! ¡Corre! Los hermanos zarigüeya corrieron tan rápido como pudieron de regreso a su hogar Ahí los esperaba mamá zarigüeya ¿Dónde han estado los dos? No los he visto durante todo el día Oh, oh Bueno, creo que no podrán salir a divertirse esta noche Se ven muy cansados La niña a menudo buscaba a las zarigüeyas intrusas Pero nunca más regresaron a su casa Los niños humanos dan mucho miedo Oigan, despierten Tenemos que ir a cantar una canción ¡Sí! 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 Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera Soy fuerte como león Teco como mula Un astuto tiburón Como delfín y nadando Y ser como flamenco Planer como algón o correr como un dingo Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como un caballo yo haré Puedo ser como gallina Y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar Como podrida mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar Una jirafa tú serás Como un canguro y un gato corrás Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Hay animales dentro de mí Hay animales dentro de mí Dejenlos libres, libres al fin Todos aquí nos divertiremos ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Gracias!